Peregrina se acerca cada vez más a la Ciudad de México. Brenda Salas, voy contigo. Hola Yuri, muy buenas tardes. Te saludo con gusto desde la autopista México-Querétaro. Y es que es aquí donde Emma, la abuelita peregrina, como la conocen en redes sociales, continúa su caminata que inició aproximadamente hace cuatro semanas en Monterrey. Ella se dirige hacia la Basílica de Guadalupe con un mensaje muy especial para la Virgen de parte de todos los feligreses. Esto es lo que nos comentó hace unos minutos, Yuri. El mensaje de mi hijo es solito, amar mucho a la Virgen. Ella, cuando apareció a Don Diego, la comandó y dice, mi santo mamá, guarda a mí, que mi santo mamá. No te preocupes, mamá, no abandona a mi hijo. Te comento que en el camino los conductores se desvían de la autopista, se detienen y se acercan a saludarla. Le ofrecen agua, hasta se toman fotos con ella. Y bueno, además, Protección Civil y la Policía Federal la acompañan durante su trayecto para brindarle auxilio cuando lo requieren. Esta mañana inició su recorrido en el municipio del Marqués, en Querétaro, y va hacia Pedro Escobedo, donde se quedará para descansar y mañana continuar su recorrido. Se espera que Emma llegue en un par de semanas a la Basílica con las plegarias para los jóvenes y familias mexicanas, y sobre todo para pedir a la Virgen sobre la paz en el mundo. Hasta aquí el reporte, Yuri, regreso contigo al estudio. Gracias, Brenda, qué conmovedora la historia de Emma y por supuesto que seguiremos muy pendientes de su peregrinaje. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.